La Escuela Universitaria de Osuna ha acogido las jornadas oportunidades de internacionalización con el objetivo de poner en conocimiento de empresas y emprendedores y emprendedoras los procedimientos del comercio exterior, dando a conocer los pasos a seguir en el proceso de exportación a países no comunitarios y mostrando la venta o compra internacional como una oportunidad de negocio. El acto de inauguración estuvo presidido por el delegado municipal de Universidad del Ayuntamiento de Osuna, Jesús Heredia, quien estuvo acompañado por la técnica del CADE de Osuna, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Amalia Ortiz. Y se ha organizado en las necesidades que detectábamos en la zona, que lo veía como un empuje para lo que es este sector muy importante, sobre todo para esas empresas que están naciendo y que necesitan un poco de conocimiento y formación y además de la experiencia de ya empresas, por ejemplo, como contamos con José Francisco de Coreisa, para que nos cuente la experiencia local que ya funciona y es amplia. Durante el desarrollo de las mismas han participado expertos en comercio exterior pertenecientes a Extenda, la Cámara de Comercio de Sevilla, además de la empresa La Mañer y la empresa local Coreisa. Estas jornadas están pensadas para el área profesional, obviamente, para potenciar esa internacionalización, un sector tan importante y un nicho de mercado tan importante para todos. Y para ello contamos con la colaboración de profesionales de la primera línea, contamos con representantes de la Cámara de Comercio, de la empresa La Mañer, de Extenda y de Coreisa. Desde aquí también dar las gracias a todos los ponentes por asistir, ayudarnos y enseñarnos sus capacidades y sus estrategias a todos los que estamos aquí. Gracias. Gracias.